Una cosa es que salga el tema en la mesa y otra es que la señora esté provocando al marido de Barbie Franco a que miro... No, no, no se... No me parece que sea un chiste, me parece siempre algo fuera de... Patti nunca quiso a Bray, Bray salió con Burlando... Pero ahora son amigos, y poza que no pasa nada ahí, ¿eh? Pero ni pruebas acá de eso... Bueno, pero si vos sabés que tu mujer... Esto lo cuento porque yo con Burlando también lo he hablado, Yo entiendo que él está ahí, o sea, obviamente su mujer es Barbie Franco, su hija la tiene clara, pero si sabés que a tu mujer no le gusta... Bueno, pero es que se la agarre con Burlando, ¿no? Con Mariana Bray... Pero es que se la agarró en realidad con la señora Mirta Legrán. Bueno, pero la producción inteligentemente lo usó en toda la misma mesa. Claro, claro. Y Mirta inteligentemente le dijo a Mirta. Incomodó, incomodó Mirta. Ustedes fueron novios, ¿no? Sí, no, 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 le dijo... Usted conoce ese cuerpecito porque le invitan a Bray a mostrar su vestido. ¿No hay gente grande ya para tener celos por esa pavada? Tienen una hija, tendrían que estar más seguros de sí mismo, del amor que tienen. Dale. Esa pavada, eso es adolescente, te va a poner celoso porque le diga... No, le parece su ubicado... Sí, no lo conoció Virgen a Burlando, avisarle a Barbie Franco. Le parece su ubicado por parte de Mirta Legrán, chicos. Yo te digo una cosa, cuando una mujer siente celos, no la ignores. Agarrate. Pero es como celos de eso. ¿De qué es eso? ¿De esa pavada? No, lo que pasa es que también, si vos sabés que... ¿Cuánto lleva a Barbie con Burlando? Un montón, un montón. Yo vi una escena... Te tendría que dar más seguridad eso, en vez de la inseguridad. O no, no sabes en qué momento está pasando. Pero, ¿les parece...? Ya te digo, él es el abogado ahora de ella. Antes de seguir discutiendo sobre algo que... Porque acá todo, cualquier cosa te discutimos acá. ¿Qué les parece si vamos a ver lo que pasó en lo de Mirta? A ver, ¿qué observan de esto? ¡Tata, tata, tata, corte! ¡Salió más! ¿No salieron juntos? Ahora nos acabamos de acordar. En este momento, mira tú. ¡Qué memoria! No sé, hicimos silencio. ¿Querés decir algo? ¿Para qué año fue? Primero las damas. Ah, mirá qué bien, mirá qué amable. No, no, no. Pero no rotuló, ¿no? No, no rotuló, me parece que lo dejó. Salieron juntos. ¿Fuimos a comer alguna vez? Yo no sé si... Éramos jóvenes, ¿no? Éramos jóvenes. Yo era joven, vos decísimos jóvenes. No, sí, yo era muy pequeña. Sí, es cierto. Me acordé en este momento. Si hubiera terminado el programa, no lo hubiera dicho. Bueno, estoy esperando que... No, yo estaba esperando que diga algo el doctor. El doctor, por favor. Yo le dije que los rótulos... Hay vivencias en el tránsito de los seres humanos que son realmente maravillosas. Maravillosas. Yo no sé si ponerle un rótulo. Sí. No, nosotros tenemos una hermosa relación, un vínculo. Lo quiero mucho para mí, Fer, es parte de mi familia. ¿Quieres mostrar la ropa, Mariela? Ay, cómo no, claro. Muchísimas gracias a todos los que me ayudaron, a Mariela. Reconoce ese cuerpito, doctor. Miren, miren qué cuerpito, miren qué cuerpito. Miren qué cuerpo. No miro, yo no miento. Ahora me tengo que ir a mi sol. Y aprovecho a saludar a Mariela, mi maquilladora. Me aplaudimos, me aplaudimos esa mañana. Mariana, se dice que Barbie Franco está muy enojada con Burlando por la mesa que compartieron junto al doctor en lo de Mirta. ¿Pero de salir juntos? ¿Fuimos a comer alguna vez? Yo no sé si... Muy bien. Éramos jóvenes, ¿no? Yo era joven, vos sí, que seamos jóvenes. No, sí, yo era muy pequeña. No estoy al tanto, ¿eh? Se dijo eso, que no le habría gustado el chichoneo que tuvieron. No fue nada del otro mundo, una pregunta de Mirta. Y ahí nosotros lo manejamos con humor y nos reímos de la situación. Y nada, explicamos que es algo. Pasaron muchísimos años. Gracias. 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 Gracias.